Bueno, vamos a desarrollar la número 28. Muchachos y muchachas, la número 28 es un ejercicio sobre funciones. Olvidémonos lo que están pidiendo ahí. Nada más me voy a analizar, visualizar el dibujo. Olvidemos lo que me están pidiendo, nada más vamos a encontrar todos los puntos posibles de esa función. Después buscamos la solución de esa función. Pero olvidemos de eso, saquemos todos los puntos que hay. Primero, vamos a encontrar el dominio. El dominio es esa función. El dominio, para que lo tengan claro, el dominio es el eje ¿quién? X. Y se lee, y se lee de izquierda a derecha. Nada más. Probe, me están pidiendo otra cosa, no importa. Estoy buscando el dominio. ¿De dónde comienza, compañero? ¿Qué me estabas diciendo? Te fuiste. Primero, el... Ok, vía, vía, vía. ¿Qué he dicho que se fue el compañero? Porque eso es típico que uno, hay veces se va. Uno ve el 6. Porque es el número más representante. Pero el 6 se encuentra en el eje Y. El dominio comienza con el eje X. Este 0 fueron muy buena gente de ponerlo. Pero nunca se pone. Se sobreentiende que este punto se llama origen. Y es el punto 0,0. Entonces, este es el 0. Entonces, ¿dónde sería el dominio? Ahora sí, alguien que me lo diga. Y uno dice, el típico que aparece es de 0 a 8. Pero hay un problema en esta gráfica. ¿Cuál es el problema de la gráfica, muchachos? Alguien que me diga cuál es la trampa ahí de esa gráfica. Primero el 0, que es una trampa. Pero ¿cuál es la otra trampa que ven ahí? Que yo sé que lo están viendo. ¿Cuál sería la otra trampa en la gráfica? ¿Qué ven? ¿Qué tiene esa gráfica? Tiene una flecha. ¿Vieron la flecha? Y ahí el drama de esa flecha. Entonces, ¿cuál sería el dominio? De 0, como se lee de izquierda a derecha. Sería de 0 hacia dónde, muchachos. ¿Y muchachos? El típico pone de 0 a 8. Pero está malo. Por esa flecha que está apuntando a la derecha. ¿Por qué está apuntando hacia abajo? No, es que ustedes no están leyendo de abajo hacia arriba. Están leyendo de izquierda a derecha. Entonces, ¿se iría desde 0 hasta dónde, muchachos? Más infinito. El dominio se lee de izquierda a derecha. Si hay flecha en la gráfica, en cualquier otra posición, sea de izquierda o de derecha, significa que va más infinito o menos infinito. Aquí va más infinito, aunque apunte hacia abajo, porque estamos leyendo de izquierda a derecha. Esa es característica básica que tenemos que ver sobre las gráficas. Que estos son cosas que uno tiene que visualizar, muchachos. Puedo enseñarles muchas, que la gente se va. Vamos con el dominio, nada más. Vea esa. Esa es una. Quiero ver otra. A ver si lo capta. Vean esta otra. No les importa lo que dice ahí. Pero vean esta. Vamos con esta. La 28. Vea que no les miento. 28. Una gráfica. 28. Una gráfica. ¿Qué significa? En la 28 va a venir una gráfica. Entonces vean la 28 en esta. ¿Cuál sería el dominio de esta que está ahí? Vamos a hacer esta otra. Vea que pasé de hojas. Probe, pero es que usted pasa de una a otra. No importa, porque lo primero que quiero que capten es el dominio. Entonces vean esta otra. Nada más estamos con el dominio. ¿Cuál sería el dominio de aquí, de esta? ¿Alguien que me la diga? Primero, hay flechas. No se cuenta en esta, ¿verdad? Esta no se cuenta. Porque ese es el eje X y el eje Y. ¿Hay flechas en esa gráfica? Aquí se mantiene. No hay flechas, entonces no hay problemas. ¿Cuál sería el dominio ahí? ¿Alguien que me lo diga? El dominio es el eje X. ¿Cuál sería? ¿De dónde comienza la gráfica? Muy bien. ¿Hasta dónde? Este es un 6. Voy a hacer lo más grande. El último. Ok. Ok. Ahí está. De menos 2 a 6. Excelente. Ok. ¿Cuál sería el ámbito ahí? Una vez aprovechando. El ámbito se lee de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería el ámbito? ¿Cuál es el punto? El ámbito es el eje Y. Se fija uno en el eje Y. ¿Cuál sería el ámbito ahí? Excelente. ¿De menos 4 hacia dónde? ¿Cuál es el punto más alto? O sea, ahí lo dijeron. Ahí. Aquí hay. Al 4. Muy bien. De menos 4 a 4. Ese sería el ámbito. Muy bien. Ya encontraron el ámbito de esta. Ahora sí me regreso a la otra. Estoy haciendo así porque necesito que ustedes visualicen las dos gráficas que teníamos. Pero yo quería que vieran las dos para que ustedes vieran que son. O sea, que es lo mismo. Vea la otra. Vea la otra. Vamos con la otra. En esta. ¿Por qué va de cero? Va de cero a más infinito por la flecha. Ahora viene la pregunta al millón. Y esa sí me preocupa. El ámbito de esta es la trampa. Esta sí tiene mucha trampa. ¿Cuál sería el ámbito de este? Vamos. Yo sé que lo capta. El ámbito aquí es de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería el ámbito de esta? ¿Cuál es el punto más bajo de la gráfica? Si no estuviera esa flecha sería cero. Pero esa flecha está... Casi. No, no, no. Casi. Recuerden que es de abajo hacia arriba. ¿Qué hace esta gráfica? Va bajando. De menos infinito. ¿Y cuál sería el punto más alto? Porque aquí estoy leyendo de abajo hacia arriba. A seis. Excelente. De menos infinito a seis sería el ámbito de esta. Ok. Ahora le pregunto en esta misma. Vean muchachos. Esto tiene su dificultad. Aquí no es la meta de aprenderlo de hoy a hoy. ¿Verdad? En un minuto. Esto es práctica. Es ver eso, visualizarlo. Pero se puede. Se puede lograr. ¿Cuál sería el ámbito? Perdón. ¿Dónde crece esta función? ¿Esta función crece? No. Muy bien. No crece. La función decrece. ¿Dónde? El decrece es el eje X, ¿verdad? Muy bien. ¿De cuatro hacia dónde? Te fuiste. ¿Por qué se fue? Porque hay una que. Hay una. ¿Un qué? Una flecha. Esa bendita flecha mata. ¿Iría hacia dónde? Más infinito. Vean chicos. Todo eso que nosotros estamos diciendo. Les aseguro que el decrece. Si esta pregunta había sido. ¿Dónde decrece? Le ponen de cuatro a ocho. Y lo pegué. Buenísimo soy. No. Te fuiste. No fuimos. No vimos la flecha. ¿Dónde sería constante? Que eso también sería trampa. ¿Dónde sería constante en esta? ¿Alguien que me lo diga? Constante es aquí, ¿verdad? ¿Dónde sería constante ahí? De cero. Ay, perdón. Alguien iba a hablar. Terminamelo. ¿De cero a dónde? A cuatro. Es al último. Ese dos es un distractor. Él es constante. De cero a cuatro. Aparecería de cero a dos. Como distractores. Es constante. No decrece. Vamos con la otra. Vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. Permiso. ¿Dónde estaba la otra? Esta sería. A ver si me perdió esta. No, esta no es. Permítame nada más. Aquí quiero buscar. No. Descartar. Perdón. Es que no. No. No.